Música Sabemos que este es el tercer clinic que haces aquí en Madrid. ¿Qué tal la experiencia con los niños? Bueno, para mí es un privilegio poder montar este tipo de días porque creo que pasar un día con los niños, disfrutar con ellos es algo que a mí me gusta y ahora que lo puedo hacer, y más en mi casa, espero poder seguir haciéndolo muchos años más. Bueno, hemos visto también interactuar contigo, jugar un poquito contigo. ¿Quién aprende más, tú de ellos o ellos de ti? Es que sinceramente, diciéndolo así, flipas con cómo juegan los niños. Tienen una calidad, una técnica que ya quisiéramos muchas de nosotras haber tenido cuando éramos pequeños porque creo que antes no teníamos este tipo de días para poder disfrutar y esa técnica poder perfeccionarla. Y estos niños y niñas son espectaculares. Bueno, hemos visto muchas niñas. Sí. El año pasado estuvimos y había bastantes menos. ¿Qué le podemos decir a las niñas que se están iniciando en el fútbol femenino? Sí, es cierto, y lo estábamos hablando, que este año hay muchas más niñas y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Que en un clínico de fútbol haya ahora más niñas que niños, creo que lo estamos haciendo genial y esto poco a poco se irá aumentando. Después de terminar la temporada con 51 goles, bueno, el año con 51 goles, repartidos 35 en Liga, 9 en Champions, 6 con la selección y 1 en la final de la Copa de la Reina, ¿vas a intentar superar ese número en 2022? Bueno, al final cuando llegan estos números llegan porque no te lo pones como un objetivo y te sale solo. Y yo, pues, es lo que sigo haciendo siempre que he jugado al fútbol, no quiero marcarme un objetivo porque sería obsesionarme mucho, así que espero seguir marcando muchos goles, pero sobre todo que den muchos títulos al Barça. ¿Has ganado todo con el Barça? ¿Tenéis ánimos de nuevo de luchar y pelear por absolutamente todo? Sí, o sea, creo que no debemos romper esta racha, tenemos un grupo y un equipo muy bueno que compite muy bien, que juega al fútbol muy bien y lo que queremos y lo difícil es volver a repetir, así que en ello estamos trabajando. Eres la máxima goleadora del Barcelona, has ganado cuatro pichichis, teniendo compañeras como Soala, Martens, Graham o Mariona, ¿hay rivalidad por el puesto o tenés como titular indiscutible? No, no, para nada. Somos un equipo que cada una es titular en cualquier equipo del mundo, somos muy competitivas y al final sí que haces compañeras, haces amigas, pero en el campo solo juega una y te tienes que ganar el puesto como sea y nosotras, pues, cada una intentamos hacer nuestro mejor juego para poderse titular cada fin de semana, pero es que aquí nada está asegurado y más en el equipo que tenemos. A lo largo de los años hemos visto como el FC Barcelona ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿vale? En 2020 llegasteis a la final de la Champions, no se pudo ganar, pero aún así sacasteis fuerzas, ¿de dónde? Para ganar la de 2021. Bueno, las fuerzas de saber que podemos hacer cosas mucho más grandes de las que estamos haciendo y el habernos quedado a las puertas de esa final y anteriormente haberla perdido ellas, creo que este va a ser nuestro año otra vez, fue el año pasado y esperaremos volver a repetir. Te hemos visto participando en la tercera edición de goles por la igualdad, en la maratón de TV3 a favor de la salud mental. Te vamos a poder ver participar en algo más en estas navidades. Ya no me queda tiempo para ir a ningún sitio más, pero todo lo que sea por ayudar y contribuir al deporte femenino y todo lo que sea para ayudar a la sociedad, siempre estaré encantada de hacerlo. ¿Ha cambiado algo para ti ser la segunda mejor jugadora del mundo según la votación del Balón de Oro? No, sigo siendo la misma, sigo trabajando igual que siempre, tengo la misma ambición y bueno, esto es un pequeño premio a todo el trabajo que has hecho durante mucho tiempo y lo único que me dan es ganas de seguir y que cada día haya más jugadoras españolas en todas las listas posibles de todos los premios. ¿Esa ambición te da más ganas de seguir peleando por ser la mejor jugadora del mundo? Sí, siempre lo he dicho, que salen las cosas solas y yo cuando juego y disfruto es cuando mejor me salen, así que yo espero seguir disfrutando mucho y si puedo estar yo seguir entre las mejores, será una maravilla. ¿Qué esperas de tu carrera en 2022? Pues lo que os he dicho, volver a repetir todos los títulos posibles con el Barça, volver a ganar esa Champions y creo que nos queda algo con hacer con la selección española y tenemos algo muy bonito que es el europeo y espero que hagamos buen papel y podamos conseguir algo bien. Bueno, yo me voy a ir del europeo, me voy a ir al Mundial. Lleváis cinco victorias de cinco partidos. ¿Tienes ganas de jugar al Mundial? Sí, claro, es que todas las competiciones con España son muy especiales, pero sabemos que primero está este verano y el Mundial queda muy lejos, así que sí que hemos estado en esta clasificación, lo hemos conseguido y ahora solo queda mirar al europeo. ¿Y en el europeo sentís que podéis hacer algo grande? ¿Las ganas las tenéis? Las ganas las tenemos y el equipo le tenemos. Tenemos las ganas, tenemos la juventud, la veteranía y tenemos un equipo muy bueno para poder hacer cosas grandes. Y por último sabemos que tienes todavía contrato con el FC Barcelona, pero estás pendiente de la renovación. ¿Te gustaría seguir ligado al club o por el contrario estás planteando cambiar de aires? No, es cierto que acabo este año. Yo siento el Barça como mi casa y para mí el seguir allí es lo que quiero y espero poder hacerlo mucho tiempo. Pues el día de mañana no sabemos qué pasará, pero hoy te puedo decir que sí que quiero seguir jugando en el Barça. Genial, pues muchas gracias Jenny. A vosotras, chicas.